Buenos días, mis queridos niños. ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos. El tema de hoy se llama Grueso Delgado, miércoles 28 de abril. Bueno, tenemos aquí un par de cajas. Una caja delgada y una caja gruesa. Una caja delgada y una caja gruesa. De eso se trata el tema de hoy, ¿no? Grueso, delgado. Y para esto vamos a hacer unas comparaciones. A ver, tengo por ejemplo aquí dos árboles. Uno es delgado y el otro es grueso. A ver, ¿dónde ponemos al delgado? A ver, en la cajita delgada. Muy bien, por aquí lo vamos a poner. ¿Y el grueso? En la caja gruesa. Perfecto. Ahora tengo otra cosita por acá. Tengo una pasta dental gruesa y otra pasta dental delgada. ¡Oh! ¡Guau! Dos pastas. A ver, ¿dónde colocamos al delgado? En la cajita marrón, porque es una cajita delgadita, ¿no? Ahí lo vamos a poner. ¿Y el grueso? Aquí, al costado del árbol grueso, porque también es una pasta dental, gruesa. Muy bien. Ahora tengo aquí dos peines. ¡Oh! Un peine grueso y grande y un peine delgado. ¿Ve? A ver, ¿dónde pongo al grueso? Muy bien. En esta cajita, donde están todos los objetos gruesos. Y el delgadito, aquí, junto a los delgaditos. Muy bien. Por último, tengo aquí dos animalitos. Tengo un cerdito y tengo a una gallinita. ¡Oh! Parecen del mismo tamaño. Pero nos vamos a fijar en las patitas. A ver, vamos a observar. La patita de la gallina es delgada y la patita del cerdito es gruesa. Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a poner a la gallina con patas delgadas? En esta cajita. ¡Ay! Muy bien. Y al cerdito con sus patas gruesas, ¿dónde lo ponemos? En la caja. ¿Dónde están los objetos gruesos? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Ven? A ver, vamos a hacer una comparación en nuestra manito. A ver, vamos a sacar este dedito y este dedito. A ver, este dedito es delgado y este dedito es grueso. Grueso, delgado. Delgado, grueso. Tenemos dos deditos delgados y dos deditos gruesos. ¿Qué les parece que en la tarde nos reunimos para tratar este hermoso tema que se llama grueso, delgado? ¡Bye, bye!